Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a tener un programa temático, un programa al que vamos a estar estudiando la crisis del sistema imperial y lo vamos a hacer con Claudio Katz, profesor, autor de múltiples libros, autor de un libro reciente que se llama precisamente La crisis del sistema imperial, el tema que estamos abordando hoy y también es autor de un trabajo sobre la teoría de la dependencia y a partir de ese trabajo grabamos un programa en Escuela de Cuadros hace unos años, ese texto, ese programa, es un programa complementario al programa del día de hoy de alguna forma. Entonces, Claudio, gracias por estar aquí con nosotras. También nos acompaña Francisco Pérez y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí, Cris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Martina. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden que el texto, digamos, guía, lo pueden descargar en YouTube o aquí abajo o del ladito, pueden descargar el texto en PDF. El texto, por cierto, lo publicó Jacobin, Jacobin Latinoamérica. Entonces, sin más, también les convoco a las gentes que nos están viendo a que nos sigan en Twitter, a que nos sigan también por YouTube, que le den like, que nos sigan también para romper con el algoritmo que nos impone el capital. En fin, sin mayor introducción, porque Claudio no la necesita, no la requiere, te voy a pedir, Claudio, que si por favor nos pudieses, digamos que orientarse sobre la tesis del libro y también quizás podríamos empezar por la diferencia entre imperio, imperialismo, que sería el término acuñado por Lenin, y el sistema imperial, que es el momento que tú estás abordando en este texto. De nuevo, Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, buenas tardes, es un gran gusto volver a participar en el programa de ustedes y, como siempre, va a resultar muy productivo todo nuestro intercambio. Yo he vuelto sobre el tema del imperialismo porque entiendo que es decisivo para el funcionamiento del capitalismo. Y al mismo tiempo el imperialismo es distinto al capitalismo, no es sinónimo de capitalismo. Una cosa es el régimen social imperante, el sistema capitalista, otra cosa es el dispositivo que garantiza la subsistencia de ese sistema. Y yo creo que el capitalismo siempre incluyó en modalidades coloniales o imperiales, siempre necesitó formas de opresión muy cambiantes para ejercer su predominio, y el imperialismo contemporáneo se inscribe en esa secuencia. En mi visión, el imperialismo no es una etapa del capitalismo, estuvo siempre presente en el capitalismo. No es una etapa como, por ejemplo, fue el liberalismo del siglo XIX o el intervencionismo estatal de posguerra. Tampoco es un modelo de gestión del Estado, como lo es el keynesianismo o el neoliberalismo. Entonces, este es un punto de partida para mí importante. Yo creo que el imperialismo es un dispositivo que garantiza el funcionamiento del sistema capitalista en tres planos. En primer lugar, en el plano económico, porque el imperialismo opera como un mecanismo de expropiación de los recursos de las regiones periféricas hacia el capitalismo del centro. Hay un segundo, una segunda dimensión geopolítica del imperialismo, que es el plano donde distintas potencias rivalizan entre sí por lograr la preemidencia económica sobre los mercados. Y hay un tercer plano político que yo subrayo mucho y que es el imperialismo como mecanismo de protección de los intereses de todas las clases dominantes del mundo. Y me parece importante indagar al imperialismo en estas tres dimensiones. Y al indagarlo en estas tres dimensiones, económica, geopolítica y política, primero nos alejamos de la mirada liberal que divorcia cualquier concepto de poder imperial de sus cimientos capitalistas, pero también nos distanciamos de nuestra propia tradición clásica marxista, donde el imperialismo es esencialmente evaluado ante todo en términos económicos, relativizando quizás esta dimensión para mí central que es la política y la geopolítica. Yo creo que hace ya un tiempo, yo diría desde los años 70, 80 del siglo XX, comenzó esta revisión de miradas simplificadas del imperialismo dentro de la tradición marxista. Empezó un debate sobre la existencia de una lógica económica del imperialismo y una lógica geopolítica y, por lo tanto, estudiar en qué medida se combinan, en qué medida una expresa la otra, en qué medida chocan entre sí, apuntando a distanciarse de la simple automaticidad una potencia económica en el plano geopolítico, extiende sus intereses y rivaliza con sus competidores. Y también hubo una gran atención a esta última dimensión política, que es el imperialismo como un mecanismo de dominación para aplastar resistencias populares, rebeliones y revoluciones en todo el mundo. Tomando estas consideraciones, dispositivo, distinto a sistema capitalista, tres lógicas, tres dimensiones, es que yo entiendo que desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad, conviene definir con más precisión al imperialismo como sistema imperial. Mucho cuidado con los términos, ¿no? Los términos son bastante análogos, análogos y cabe la posibilidad de usarlos. No me gusta eso de ser una especie de tutor de la palabra estricta. Imperialismo, sistema imperial, imperio, han tenido muchas connotaciones entre muchos pensadores y lo importante es qué quiere significar cada uno cuando enuncia un término. En mi opinión, el sistema imperial, que es el concepto que a mí me resulta más adecuado para definir lo que tenemos en el último siglo, este concepto de sistema imperial difiere de lo que sería la idea genérica de imperio, identificado con una potencia que actúa en forma semejante a lo largo de la historia para asegurar su control de países subordinados. Me parece que con esta idea genérica y vaga de imperios indistintos a lo largo de la historia, no llegamos a conclusiones muy relevantes de ningún plano porque lo que interesa siempre es preguntarse, ante todo, qué sistema social, qué régimen social, está subyaciendo en el dispositivo imperial. Y si simplemente hablo de imperios a lo largo de la historia comparables entre sí, diluyo la diferencia entre feudalismo, capitalismo, sistema tributario, socialismo. Me parece que el sistema imperial, por lo tanto, primero es completamente distinto a los imperios precapitalistas de la antigüedad. Lo que tenemos hoy es radicalmente diferente del imperio de Roma, de Grecia, de Persia, de España, de Portugal, de Holanda, que eran imperios motorizados por la expansión comercial o por la ambición territorial, porque tenían bases precapitalistas. El sistema imperial vigente desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad, también es distinto, en mi opinión, de lo que muchos autores denominan imperio informal, que fue un concepto utilizado para describir el rol predominante de Inglaterra entre 1830 y 1870, cuando se redujo la gravitación de la fuerza para el ejercicio de la dominación general en proporción a la incidencia creciente de la economía. La Inglaterra victoriana se expandía con el libre comercio, haciendo valer sus intereses de potencia hegemónica en el mundo, y de ahí surgió la idea de imperio informal para denominar aquellos imperios cuyo fundamento, su pilar, es más económico que es más económico que se ha creciente. Por eso algunos han utilizado ese término para hablar, por ejemplo, de Estados Unidos en la posguerra, cuando alcanzó en 1940-1950 un predominio económico tan grande que la violencia era apenas complementaria. Y volvió a usarse el término de imperio informal en los años 90 para retratar la globalización, el mundo unipolar, cuando Estados Unidos parecía el dominador del mundo porque manejaba empresas transnacionales, informáticas, economía internacionalizada. A mí no me gusta el concepto de imperio informal porque diluye el rol de la coerción. Y ese rol de la coerción, ese papel de la violencia en el ejercicio de la dominación global es un aspecto clave especialmente en la actualidad con Estados Unidos a la cabeza del sistema imperial. Y ahí viene la última distinción, la que vos me señalabas, que es en qué se diferencia este imperio, sistema imperial del imperialismo clásico que conceptualizó Lenin a principio del siglo XX. Bueno, yo diría que hay un cambio radical en que ya no existe una rivalidad entre potencias capitalistas en términos de guerras mundiales para dirimir quién es la fuerza predominante. Esa primera guerra mundial, esa primera guerra mundial, esa segunda guerra mundial no se repitió posteriormente en la historia. Francia no va a ir a la guerra contra Estados Unidos, Alemania no va a reconstruirse en forma bélica junto a Japón contra Inglaterra. Ese universo de principios del siglo XX ha quedado atrás en parte quizás también por el nuevo papel que tuvo el armamento nuclear, el arsenal atómico, que limitó las conflagraciones mundiales, pero sobre todo por un aspecto clave. Estados Unidos emergió desde el fin de la segunda guerra mundial como una potencia dominante, como un centro del poder imperial y ese rol de guardián imperial del sistema capitalista lo mantiene hasta la actualidad y es un rasgo que no existía en la era de Lenin cuando las potencias que competían entre sí eran más o menos equivalente. En la tesis mía del sistema imperial hay una potencia, Estados Unidos, que opera como custodio del capitalismo y que generó todas las instituciones y los dispositivos requeridos para cumplir con ese papel. Ese papel fue tolerado y actualmente continúa siendo aceptado por las potencias asociadas a Estados Unidos y Estados Unidos cumplió en ese rol de gendarme mundial un papel protagónico en el tercer plano que yo señalaba del sistema imperial que es el aplastamiento de levantamientos revolucionarios en África, en Asia, en América Latina. Y yo creo que se podría decir que en el siglo XXI la forma de intervención estadounidense ha cambiado pero su rol como soporte general del capitalismo occidental persiste por completo. Para concluir esta primera parte, en la mirada que yo postulo, el sistema imperial es una estructura. El sistema imperial es una estructura piramidal donde el Pentágono, los centenares de bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo, el presupuesto militar que supera ampliamente a todo el resto de las potencias en manos de Washington. Estados Unidos está a la cabeza de ese sistema y hay distintos países y regiones que cumplen un rol asociado, conectado con ese sistema imperial. Y el lugar de cada potencia en el sistema depende por su relación con el custodio general que es Estados Unidos. Y esa pirámide determina la intensidad de los conflictos. Cuanto más cerca estoy de la cúspide de Estados Unidos, más leves son los conflictos. Cuanto más lejos estoy, más intensos son los conflictos con el sistema imperial. Bajo Estados Unidos está Europa, el principal socio del sistema imperial. Y uso el concepto de Europa como estructura alter imperial. Uso ese concepto para señalar que están en la OTAN, participan de todas las operaciones que Estados Unidos diseña, pero mantienen cierta autonomía en el manejo de sus excolonias. Por ejemplo, Francia opera en forma autónoma sobre el mundo franco-africano. Inglaterra en menor medida, por ejemplo, sobre Malvinas. Pero es una estructura asociada a Estados Unidos, dependiente de Estados Unidos y con cierta autonomía. Después está lo que yo denomino los coimperios, que son Israel, Australia, Estados Unidos, que son potencias que tienen un nivel de enlace con Estados Unidos ya como padrino, al punto tal que en algunos casos forman parte de la estructura interna del país. Es el caso del lo visionista y de Israel. Por eso es coimperio, es una relación más estrecha con cualquier estrategia estadounidense. Y bajo esa pirámide, después están las estructuras que están fuera del sistema imperial, potencias intermedias, Rusia y China, países periféricos, de los cuales después hablamos en detalle. Una última observación. La idea del sistema imperial es muy distante, contrapuesta, diría yo, a la tesis de imperio de Negri. La diferencia central está en que para Negri se había producido un entrelazamiento de las clases y los estados de las principales potencias, generando como una estructura transnacional que diluía las fronteras nacionales y diluía las clases dominantes nacionales. Y tenía a Estados Unidos como centro, no de un sistema, sino de un imperio ya directamente diluido dentro del mundo estadounidense. Mi visión es opuesta, no creo de ninguna manera que los estados y las naciones hayan perdido su performance singular nacional. Y además, me parece que esta idea de un imperio que ya zanjaba en las disputas a escala global, bueno, sintonizaba mucho con los años 90, con la globalización, con la idea de hiperpoder estadounidense y los conflictos centrales de la era. El choque entre Estados Unidos y China ha reintroducido la geopolítica, ha vuelto a subrayar la importancia de los estados y las clases dominantes nacionales y ha hecho perder sustancia a esa idea de imperio. Buenas tardes, muchísimas gracias Claudio, muy interesante el libro. Bueno, para mí se destaca el análisis de las diferentes subcategorías del imperialismo y de la periferia. Y mi pregunta es sobre eso. El politólogo haitiano Robert Platón analiza a Haití como parte de lo que él llama en inglés el outer periphery o una periferia exterior. O decir, la periferia de la periferia. Por ejemplo, él analiza la relación de Haití y la norteamericana como si Haití fuera la periferia de otro país periférico como la norteamericana. También incluye todo lo que se llaman estados fallidos como Somalia, el Congo, etc. Así que le quería preguntar qué piensa usted sobre este concepto. ¿Deberíamos dividir la periferia en tres, en semiferiferia, periferia y periferia exterior? ¿Y qué nos dice la situación en Haití y la historia del imperialismo en Haití sobre cómo opera el imperialismo moderno? Y finalmente, ¿cómo deberían los partidos y movimientos de izquierda de América Latina abordar la crisis en Haití actual? Bueno, yo creo que lo que vos señalás alude a lo que serían los mecanismos económicos de dominación imperial ante todo. Porque la periferia es la periferia y está distinguida del centro porque es objeto de sustracción, de confiscación, de expropiación de sus recursos por parte del centro. Y Haití es Haití porque está Estados Unidos, Canadá o Francia, que en distintos momentos de su historia absorben y capturan sus recursos. Esa captura de recursos se realiza a través de un proceso de transferencia, de transferencia de valor. Y los mecanismos de transferencia de valor de la periferia y del centro fueron quizás el tema central de los análisis del imperialismo en los años 60, en los años 70. Fue como una época de gloria en el estudio de la economía del imperialismo y fue justamente por eso un momento de gran euforia de la teoría marxista de la dependencia que puede ser vista como un campo de estudios económicos del imperialismo. Bueno, la periferia drena recursos al centro por varios mecanismos. Lo hace en forma productiva a través de las maquilas que están en Haití, las empresas textiles que explotan las fuerzas de trabajo local. Hay mecanismos comerciales que son los que generan ese intercambio desigual entre la potencia que vende manufacturas y el país periférico que exporta materias primas. Era la relación tradicional de Haití cuando Haití todavía exportaba algo, exportaba arroz, ahora ya no ha quedado degradada por completo, pero el resto de la periferia sí lo hace. Y los mecanismos financieros, el endeudamiento externo, que genera esa transferencia sistemática de recursos a través del FMI, a través de la custodia del FMI a través de la custodia del FMI a los países centrales. Por lo tanto, el imperialismo interesa hoy en el plano económico, no tanto por la rivalidad entre las potencias como en el pasado, sino por los mecanismos de explotación de la periferia. Y ahí viene tu observación. Bueno, ¿cómo son estos mecanismos de transferencia de recursos, de opresión en la actualidad? ¿Son igual al siglo XX o han cambiado? Bueno, yo creo que han cambiado sustancialmente. La imagen que teníamos en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que está codificada en el texto de Lenín, países imperiales, países capitalistas dependientes, países semicoloniales y países coloniales. Esa estructura quedó radicalmente modificada desde la segunda mitad del siglo XX. Pasó a ser otra cosa. Y en la actualidad tenemos un centro, tenemos una semiperiferia, tenemos una periferia, pero cada una de estas tres estructuras a su vez puede subdividirse. Es importante primero reconocerlas y poner atención en que no existe así como un bloque global del sur global. Ojo con el concepto del sur global. ¿Qué es exactamente el sur global? Son todos los países que no están en el norte, como esta división geográfica entre norte y sur. Puede tener funciones pedagógicas, puede servir de instrumento para la propaganda antiimperialista, pero es muy confusa desde el punto de vista conceptual. Por ejemplo, el sur global incluye a China, y en ese caso China está en el mismo rango que Haití. No tendría sentido, no tendría sentido. Tenemos que primero reconocer lo que muchos autores empezaron a notar desde hace varias décadas, que es la existencia de formaciones intermedias. Y estas formaciones intermedias son particularmente importantes en la actualidad. Porque no cabe ninguna duda que hay una monumental brecha de desarrollo entre Brasil y Haití, entre Turquía y el Yemen, y entre la India y Mali. Que si ponemos a todos esos países en un bloque común, el sur global, la periferia, no nos dice absolutamente nada de la realidad actual. Y una forma de mirar bien el estatus específico de cada formación es registrar si está drenando más valor hacia el centro que recibiendo más valor. El que recepta más valor es una potencia central. El que drena más valor es un país periférico. Y en el medio están los que combinan. Los que drenan y receptan. Los que sufren transferencia de valor, pero por algún mecanismo obtienen también porciones significativas de captura de valor. Entonces, ahí vienen las distinciones. Yo creo que hay dos conceptos muy importantes para ordenar este análisis, que son el concepto de semiperiferia que introdujo Wallerstein para dividir la estructura de países en la era contemporánea según su inserción en la División Mundial del Trabajo, el centro semiperiferia y periferia. Y la semiperiferia era la que podía subir al centro o la que podía bajar a la periferia. Era un colchón, una clase media de los países en el mundo que a lo largo de la historia subía y bajaba. Bueno, eso es un buen punto de arranque para definir semiperiferias. En la actualidad tenemos semiperiferias muy diversas. Tenemos periferias ascendentes ya bordeando en el plano económico la cercanía con las potencias desarrolladas, por ejemplo, Corea del Sur. Y tenemos semiperiferias en pleno retroceso. Viejas semiperiferias que caen, caen, caen por la degradación económica. Quizás el caso más llamativo en la actualidad es el de la propia Argentina. Entonces, hay semiperiferias variables, según cuál es el lugar que están ocupando en la División Mundial del Trabajo. Pero yo combino esta categoría de semiperiferia con otro concepto, que es el concepto de subimperialismo que introdujo Marini. Aunque yo le doy al subimperialismo una connotación algo distinta a la que se tomaba en ese momento, para mí el subimperialismo son aquellas potencias regionales que hacen uso de la fuerza para hacer valer su primacía en la disputa con otros rivales del mismo porte dentro de una región. Y esas potencias tienen autonomía del sistema imperial. No están en el sistema imperial. El caso típico es Turquía. Es el ejemplo. El ejemplo pleno. Hay un sistema imperial, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Israel, y hay potencias fuera, o subpotencias fuera de ese sistema. ¿Por qué están afuera? Bueno, porque tienen autonomía del sistema imperial y ejercen su rol dominante solo a escala regional. Entonces, y tienen una gran autonomía en su manejo. Turquía, por un lado está cerca de la Unión Europea, es parte de la OTAN y tiene relaciones privilegiadas con Rusia y también con China. Hace ese juego intermedio. Y hace ese juego intermedio en disputa con potencias rivales que sin ocupar su mismo rol se perfilan en la misma dirección. Estoy pensando en Arabia Saudita, que fue tradicionalmente un ladero de Estados Unidos, una gente, una prolongación de Estados Unidos, y que ya desde hace tiempo tiene un juego propio que lo ha llevado a coquetear con la desdolarización que promueve China y que acaba de ingresar en lo BRICS confirmando el grado de autonomía con el que se maneja en relación a Estados Unidos. Y por supuesto Irán, que hoy en día tendría una caracterización un poco más compleja, pero que en el pasado cumplió un rol, es un imperial bastante pleno. Por lo tanto, hay muchas categorías, hay que evitar la simplificación, hay que evitar también la idea de que solo en el sur global se extrae plusvalía, en el sur, en el denominado singular, en la periferia, se confisca plusvalía, pero la plusvalía está en todos lados. Está en los países desarrollados, semidesarrollados, en todos los países. No es que hay un norte global que usufructúa del sur global. Hay plusvalía en todos lados y hay mecanismos de transferencias de uno hacia otro que es importante registrar. Termino con esto. La novedad de la periferia es una subdivisión interna de situaciones de altísima degradación. Y con esas situaciones de altísima degradación ese país periférico ya pasa a ser como un estado fallido, un paria, una víctima de la degradación general que sufren los países dependientes y cae en un escalón por debajo de lo debajo. Bueno, es el caso de Haití. En el caso de Haití, bueno, es la tragedia, termino con esto, es la tragedia, es la tragedia que ha sufrido un país sometido a la opresión sin límite. ¿Veis? Algunos creen que los conflictos con Rusia y China son conflictos interimperialistas porque no lo son. Pero tengo una duda y quiero polemizar un poco contigo, no porque tengo una crítica acabada, pero para mí el concepto de capitalismo monopólico, los monopolios están en el centro del imperialismo. Y me parece un concepto importante porque articula todos los elementos del imperialismo. Juan Lenin hace sus cinco puntos clásicos de cómo es el imperialismo. Concentración de capital, reparto del mundo, combinación de capital financiero y capital bancario. Eso me parece y luego dice eso se reduce o se puede resumir como el capitalismo en su etapa monopolística. Y eso me parece útil, pero luego hay una diversión con tus planteamientos porque para Lenin los monopolios emergen con un tienen una fecha o no. Él dice 1900 y nada, ¿no? Básicamente con el cambio de siglos cuando emerge el imperialismo emerge la etapa monopolística del capital y para ti el imperialismo es como un diapositivo que perdura con el capitalismo. Entonces, si aceptamos el capitalismo monopolístico que creo que es el concepto articulador y se muestra que el poder de las teorizaciones como de Paul Sweezy o Paul Baran a partir de esta idea o más tardiamente John Smith, si aceptamos eso y yo lo acepto, claro que luego tenemos que decir que el imperialismo no existió antes de la formación del capital monopolístico. Entonces, esa es mi polémica. Básicamente, ¿en qué centralidad quieres dar al capitalismo monopolístico, a los monopolios en el imperialismo? Sin caer en, por supuesto, no quiero caer en reductivismo. Entiendo que, por ejemplo, el planteamiento de Lenin no desarrolló mucho la parte política del imperialismo según él es por la censura porque su texto fue un texto escrito bajo censura, pero sí quiero mantener la centralidad del capitalismo monopolístico. Bueno, son varios temas, ¿no? Yo, la mirada que tengo del libro de Lenin es una mirada que apunta a registrar que fue escrito con preocupaciones más políticas que económicas. Lenin, con el texto del imperialismo, quería dar una respuesta a la guerra, a la inminencia de la guerra, al pronóstico de la guerra y batallar por una política de internacionalismo revolucionario frente a ese hecho contra las tendencias social patrióticas que convalidaban el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Yo creo que es la función principal que tiene el libro de Lenin. Es un libro mucho más político que un texto referido a categorías o conceptos económicos. Difícilmente Lenin hubiera despachado en un folleto tan pequeño una caracterización de toda la época contemporánea de esa forma. No era su estilo, no era su forma. Entonces, yo lo miro al revés. Yo veo que los elementos muy importantes que registra Lenin sobre las características del capitalismo de su época, los cinco rasgos que él menciona ahí, eran argumentos que él utilizaba para señalar que un sistema así conduce a la guerra interimperialista y que los pueblos del mundo deben luchar por el socialismo y no enfrentarse entre sí en una carnicería. Este es el sentido principal del libro. cuando Lenin habla de monopolio, capital financiero, estancamiento, no está haciendo un análisis detallado de ninguno de esos conceptos. Los despacha así como enunciados, porque su argumentación apunta a otro lado. Y hay una discusión sobre hasta qué punto esos cinco conceptos eran tan válidos para su época. Yo en general pienso que sí, que en el momento que Lenin escribe eso, él estaba registrando bien un conjunto de rasgos del capitalismo de su época. Hay muchos autores que dicen que él estaba muy atado al análisis del capitalismo alemán, que en donde se había producido esa fusión del capital bancario con el capital industrial para emerger, el capital financiero, era Alemania. Y que si uno toma un retrato un poco más genérico y mira a Inglaterra, no era tan así. Pero son discusiones hasta cierto punto muy sofisticadas de historiadores. Nos nutren, pero lo que sí no me cabe duda es que el capitalismo de posguerra tuvo cambios muy sustanciales. Muy sustanciales. Simplemente porque cambió radicalmente el escenario. El estado de bienestar keynesiano de posguerra no tiene nada que ver con la era de las catástrofes que describe Hotsdam y que denuncia Lenin. Son dos mundos completamente distintos. Y la era del neoliberalismo de las últimas cuatro décadas tiene tan poco que ver con el keynesianismo de posguerra que con el liberalismo de principios del siglo XX. Entonces, son tres momentos muy distintos del capitalismo. Y nosotros no podemos utilizar el libro de Lenin que no tiene su centralidad en la economía y que describe y que describe aspectos económicos de su época como un manual para entender al capitalismo de posguerra o el capitalismo de la actualidad. Esta es mi primer objeción en basta uno de los infinitos datos que corroboraría en este argumento. el predominio del capital financiero seguramente era nítido en la época de Lenin pero no en la posguerra. En la posguerra tenemos un boom económico basado en la expansión industrial. Y en esa expansión industrial ¿hasta qué punto? ¿Cómo puede haber expansión industrial y preeminencia financiera? En la era actual podemos estar a financiarización pero en la posguerra no fue así. Segundo, el dato de Lenin el estancamiento evidente en su época pero podemos hablar de estancamiento en el boom de la posguerra que tuvo la tasa de crecimiento más elevada del capitalismo de su existencia. Entonces hay que evitar esas lecturas tan atadas a Lenin porque el propio Lenin se irritaría con una mirada tan estrecha tan poco fluida. Yo creo que lo que vos señalás del monopolio sí es cierto en el sentido que el monopolio introduce desde la época de Lenin hasta actual un gigantismo en el manejo en el nivel que presentan las empresas que no tiene precedente anterior y que no se revirtió para el pasado. Las grandes corporaciones que ya veía Lenin fueron cada vez más grandes y son cada vez más grandes en la actualidad pero cuidado con un elemento que está muy presente en lecturas sesgadas de Lenin. Ojo que el monopolio no anula la competencia. Este es un punto clave. El monopolio no anula la competencia, transforma la competencia en competencia monopólica. Y algunas lecturas de Lenin también diluyeron este aspecto. El capitalismo de hoy es más competitivo que en el pasado que en el pasado. Por eso se destruyen en forma tan salvaje y el neoliberalismo es eso. Es concurrencia a pleno pase lo que pase y cueste lo que cueste. El Estado se corre para que las empresas compitan entre sí destruyendo al trabajador. Bueno, eso es competencia. ¿Entre qué? Entre monopolios o entre corporaciones. Entonces, todos estos son observaciones diría yo en el plano económico pero hay un tema que para mí es más relevante. Yo diría que está centrado en este punto. Las características que enuncia Lenin en su libro clásico no nos sirven hoy para distinguir un imperialismo distinto a otro. Si yo agarro las cinco características de Lenin las pongo sobre la mesa y trato de definir si Rusia es una potencia imperial o si China es una potencia imperial con las cinco características simplemente no voy a llegar a nada. A absolutamente nada. Me voy a marear. Voy a estar buscando cuánto capital financiero tiene Rusia. Voy a estar indagando qué nivel de monopolios tiene China. Voy a estar estudiando qué gravitación en el comercio exterior tienen las empresas rusas o chinas. ¿Y yo qué voy a llegar? Con ese estudio ¿a qué voy a llegar? A un diagnóstico más preciso de la economía rusa y de la economía china. ¿Y qué digo respecto a la pregunta central? ¿Rusia es imperialista o no es imperialista? No encuentro ninguna respuesta. Ninguna. Ninguna. Más aún, yo creo que voy a llegar a situaciones un poco raras. Incluso terriblemente raras. Voy a llegar a países que son imperialistas con las cinco características y que intuitivamente es un dispará. Suiza. No me puedo imaginar países menores en el mundo geopolítico actual pero que tienen un gran capital financiero. Y es de Suiza. Tienen grandes monopolios. Suiza es imperialista y sí, quizás sí, pero ¿a qué importa? ¿Para qué nos importa saber si Suiza es imperialista o no es imperialista? jugará ahí un papel o no es menor pero si China es imperialista o no y lo más probable es que digamos que no lo es porque no tiene esas características. En síntesis. No nos da ningún orden. No nos da ninguna pista. En cambio, si utilizamos los criterios del sistema imperial que estoy planteando aquí, sí podemos orientar un poco la respuesta. Por ejemplo, yo digo Estados Unidos, Europa, Israel forman parte del sistema imperial. Los que están afuera, ¿qué son? Bueno, dije Turquía estaría en el subimperialismo y China y Rusia, bueno, China y Rusia es un problema porque China y Rusia no solo están fuera sino que son hostilizadas por el sistema imperial. Son el principal conflicto con el sistema imperial. Bueno, si quieren después lo charlamos con más detenimiento. Yo asigno a Rusia un papel intermedio considero que Rusia es un imperio en gestación y objeto categóricamente que China sea un país imperial. Esa, digamos, adelanto mi clasificación. Pero esta clasificación ¿de dónde viene? ¿De cómo se ubican frente al sistema imperial? ¿Y qué estrategia de expansión geopolítica tienen en el mundo? Cuando Rusia envía mercenarios al África, envía tropas a Siria, actúa militarmente en Ucrania, en Kazajistán, bueno, Rusia está cumpliendo un doble papel de acosador y acosado. Está cumpliendo un papel de potencia que es hostilizada por la OTAN, pero que al mismo tiempo en su propio radio de acción ejerce una sujeción por la fuerza emparentada con el imperialismo. Bueno, entonces yo ahí defino. Rusia es una potencia no hegemónica fuera del sistema imperial, pero al mismo tiempo es un imperio en gestación con su propia acción en ese radio. Y China no, definitivamente no, total y categóricamente no, porque China se expande en el mundo haciendo negocios, haciendo la ruta de la seda. China no se expande en el mundo ni con bases militares, ni con intervención, ni con invasiones, ni haciendo lo de Ucrania, no. Entonces, una potencia que no es agresiva y que no hace uso de la fuerza y está fuera del sistema imperial no es imperialista. En síntesis, lo que yo postulo ofrece instrumentos para clasificar. Es un ordenador. Me dice, bueno, el mundo contemporáneo puede imaginarse de esta forma y yo voy clasificando. Con la actualización de los criterios de Lenin resulta imposible cualquier clasificación sensata de lo que sucede en el mundo de hoy. Claudio, una cuestión que sería bueno que abordemos es que, bueno, que intentemos entender los mecanismos a través de los cuales el imperialismo capta riqueza o recursos de la periferia, ¿no? Creo que eso sería interesante que entremos a eso con un poquito más de detalle. Bueno, eso es lo que tanto hemos estado discutiendo en la teoría marxista de la dependencia. Justamente el interés de la teoría marxista de la dependencia es que se logró meterse, zambullirse en esa temática y era cómo los países periféricos sufren una exacción sistemática de valor por parte de las potencias centrales. Y, bueno, esos mecanismos son muy diversos. yo creo que hay cierta tendencia a unilateralizar suponiendo que la financialización es el sometimiento excluyentemente financiero de los países. Bueno, pero las finanzas cumplen un papel opresivo en función de la plusvalía que pueden extraer de un lugar. No hay un capital financiero que sea perverso por sí mismo. Es la lógica del endeudamiento de la periferia es para que la periferia entregue sus recursos, privatice sus bienes comunes y facilite el enriquecimiento de las potencias de las grandes corporaciones de las potencias centrales. Pero por eso esta diversidad, por eso hay mecanismos financieros que buscan esencialmente aprovechar hoy en día los recursos básicos de la periferia. Es el caso de América Latina. América Latina cumple un papel central en el capitalismo contemporáneo por el botín que acumula porque es el gran reservorio de recursos naturales del planeta y hay una disputa entre las potencias por la apropiación de esos recursos. y esta disputa nos permite volver al tema anterior porque hoy en día esta disputa por los recursos naturales contrapone mucho a China con Estados Unidos y hay muchos autores que estiman que China es igual a Estados Unidos porque están disputando de igual a igual el control y la apropiación de los recursos naturales de América Latina uno a través de la ruta de la seda el otro a través del proyecto América Crece finalmente son lo mismo desenvuelven la misma depredación de nuestra riqueza bueno y ahí se ve el problema cuando uno desde América Latina supone que China y Estados Unidos son lo mismo ahí se ve el problema de caracterizar mal al imperialismo porque no son Estados Unidos es el opresor y dominador histórico de la región y lo sigue haciendo a través de la doctrina Monroe que la resucitan todo el tiempo para asegurar su dominio y control que es clave porque si Estados Unidos no controla América Latina no puede recuperar su papel de primacía en el mundo por eso ejerce ese sometimiento en forma tan descarada continuada persistente China es distinta China hace negocios con América Latina sin ninguna tradición de dominio y China evita bajo cualquier medio involucrarse en la política latinoamericana hay un abismo entre el papel de la embajada de Estados Unidos en cualquier capital latinoamericana y el papel de la embajada en China el embajador norteamericano va a ser siempre el autor de algún golpe de Estado va a ser el hombre que define los elementos claves de la política interna del grueso de los países va a ser la persona que fiscaliza lo que está haciendo cada una de las grandes empresas en función de Estados Unidos y en función de lo que necesita el Pentágono China no China no se mete y China no se mete porque no tiene ese rol imperial dicho esto conviene aclarar lo siguiente que China no se meta y que China no sea un imperio no significa que China sea un aliado natural y progresista para América Latina en las condiciones actuales en las condiciones actuales lo que está lo que se está desenvolviendo es una relación altamente desigual entre América Latina y China donde la región es perjudicada por todos los convenios con China básicamente en una repetición de la estructura del intercambio desigual nos venden manufacturas servicios e inversiones y nosotros le vendemos materias primas pero esto no es responsabilidad de China esto es responsabilidad de América Latina esto no es así por la naturaleza por la espontaneidad de los hechos esto es así porque los gobiernos y de América Latina especialmente los gobiernos progresistas no logran concertar un bloque común en la CELAC en UNASUR en cualquiera de los organismos que negocie en bloque con China otros términos de nuestra relación con el gigante asiático pero uno podría hacerlo en cambio con Estados Unidos no con Estados Unidos es necesaria una resistencia porque hay una dominación desde el interior con el pentágono prácticamente presente en sus bases militares en toda nuestra región por lo tanto lo importante de la economía del imperialismo lo importante de los mecanismos financieros comerciales y productivos de sometimiento de la región es cómo los que la padecen encuentran alternativas para revertir ese sometimiento y en el caso nuestro implicaría una estrategia de resistir a Estados Unidos y negociar en bloque de otra forma con China hay varias polémicas en tu libro algunos más explícitos que otros y unos contra bueno voy a mencionar algunos por si acaso quieres hablar de ellos pero tú polémicas un poco sobre la visión catastrof no sé si es una forma de catastrofismo en que el ocaso de Estados Unidos ya está escrito es inexorable también polémicas con por lo menos una visión de los BRICS en que la alza de los BRICS es algo también inexorable también creo que tienes una polémica contra los BRICS porque por el concepto de subimperialismo muchos que apoyan tú identificas por lo menos dos miembros de los BRICS como India y Brasil como países con elementos subimperialistas y luego al final tú polémicas con uno que yo estoy de acuerdo contigo totalmente es una especie de multipolarismo en que la visión socialista no entra que no se opone al imperialismo y al socialismo eso me parece como muy muy común hoy en día me gustaría hacer una cita de María Tegui dice que solo la revolución socialista pondrá al avance del imperialismo una valle definitiva y verdadera es interesante que en nuestro momento este tipo de visión como tú mencionas que Chávez tuvo Hugo Chávez tuvo ese tipo de visión antiimperialista y socialista no se nota mucho en la actualidad no sé si es una especie de exceso de realismo realismo o derrotismo de las fuerzas socialistas o es una falsa análisis o una especie de oportunismo no sé si quieres entrar y presentar algunas de tus polémicas pero también sobre todo me gustaría tus comentarios sobre por qué este ocaso de la visión socialista por qué hay tan poca disposición hoy día en la izquierda de oponernos con una visión social no oponernos al imperialismo pero con una visión socialista mira primer tema el del ocaso de Estados Unidos hay un debate yo tengo una hay un debate insistente de muy largo plazo sobre cuál es el alcance la magnitud del indudable declive económico de Estados Unidos muy poca gente algunos sí pero la mayoría coincide en que Estados Unidos ha perdido la fuerza económica que tenía en el pasado basta contrastar el rol de Estados Unidos en la posguerra con su rol en la actualidad como para notar un retroceso evidente el punto es si ese retroceso equivale a un ocaso a una declinación absoluta a una caída en flecha que generará la sustitución de Estados Unidos por otras potencias yo soy cauto en todas las tesis de la transición hegemónica cauto es cauto no digo ni que sí ni que no digo que hay problemas ¿por qué mi cautela? la primer cautela es que Estados Unidos está a la cabeza del sistema imperial con retroceso económico entonces hay una singularidad que el país que domina la geopolítica y la política militar está retrocediendo económicamente pero utiliza ese poder militar para recomponer su estructura económica en forma periódica entonces no es el declive no es la repetición de lo que ocurrió con Inglaterra a principios del siglo XX donde el declive económico era declive geopolítica y era sustitución por otra potencia Estados Unidos no puede repetir lo que hizo Gran Bretaña porque está a la cabeza de un sistema imperial Inglaterra no estaba a la cabeza de un sistema imperial y eso le permitía una cierta flexibilidad en gestionar el propio declive de su imperio Estados Unidos no tiene esa posibilidad está obligado por el rol que cumple en el dispositivo del capitalismo mundial a seguir ejerciendo ese papel allí en la cúspide eso genera a su vez una contradicción muy fuerte en Estados Unidos que es la hipertrofia militar está obligado a intervenir eso genera gastos económicos improductivos esos gastos improductivos obstruyen todos los intentos de recomponer la primacía económica del país entonces hay un un conjunto de contradicciones bueno que son que están en pleno desarrollo y que más que un ocaso lo que da lugar es a un declive con recomposiciones periódicas de Estados Unidos y esas recomposiciones periódicas están a su vez conectadas con tres áreas donde la primacidad estadounidense persiste como muy gravitante la primera es Wall Street las finanzas y el dólar la segunda son las nuevas tecnologías y la tercera es toda el área del pentágono y los contratos del complejo industrial militar por lo tanto hay una dinámica contradictoria y esa dinámica contradictoria nos conduce a definir una crisis de largo plazo un declive económico pero muy entrelazado con el curso general del sistema imperial el segundo tema que vos mencionaste es el problema del subimperialismo como tema si entendí bien como tema polémico bueno yo como señale antes interpreto al subimperialismo como el mecanismo de dominación limitada que tiene ciertas potencias regionales que utilizan la fuerza a esa escala zonal acotada yo utilizo en ese punto el concepto de subimperialismo y por eso lo utilizo para Turquía lo sugiero fuertemente para la India las características tiene que ser que el país no es parte del sistema imperial pero está asociado con Estados Unidos manteniendo autonomía de Estados Unidos y al mismo tiempo yo señalo con mucha con mucha insistencia que ese rol subimperial no es económico de nuevo como con Lenin no se mide por el número de empresas de cierto origen nacional diseminadas por el mundo no eso no es un patrón eso nos da una idea de la fuerza de cierta economía en el comercio exterior o en sus inversiones extranjeras nada más y por esa razón yo considero que en la actualidad ni Brasil ni Sudáfrica son potencias subimperiales no uso ese término porque ni Brasil ni Sudáfrica están ejerciendo el rol militar fuera de sus fronteras que tenían en la época del Aperteid o que sugerían en la época de Marini de los años 60 cuando Brasil preparaba tensiones una expansión fronteriza coherente con el modelo militar desarrollista por eso estaba en juego siempre la amenaza de una guerra con Argentina bueno eso ha desaparecido no es el mundo de hoy y no nos dice nada de Brasil no nos dice nada de Sudáfrica pero por eso hay que ser cuidadosos con el uso del término y finalmente el problema de la multipolaridad que señalas bueno yo creo que me parece primero que sistema imperial es un concepto mucho más articulado coherente consistente que la idea de multipolaridad multipolaridad es un concepto de las relaciones internacionales que lo que no se describe es qué nivel de estabilidad hay en el mundo contemporáneo en forma comparativa es el debate clásico de las relaciones internacionales para la estabilidad mundial que conviene más unipolaridad un solo dominador bipolaridad dos dominadores que chocan entre sí o una dispersión del poder mundial que es lo que ocurre hoy con la multipolaridad bueno podríamos decir que la multipolaridad creciente de hoy refleja la pérdida de poder de Estados Unidos en el mundo y es un dato que retrata la realidad pero ese retrato de la coyuntura no nos dice nada respecto a lo subyacente y lo subyacente que es es un sistema imperial es el sistema imperial que ese sistema imperial puede tener momentos de multipolaridad bipolaridad unipolaridad y por lo tanto además cuidado con la fascinación con la ingenuidad que hay con la multipolaridad la multipolaridad significa que el poder está disperso pero nada más ¿qué poder? el poder capitalista el poder opresivo ¿es mejor que esté disperso a que no esté unificado? sí es mejor ¿por qué es mejor? porque en los momentos que está unificado el sistema imperial tiene más fuerza para agredir en el momento que está disperso es mejor que Estados Unidos esté sufriendo las consecuencias de su derrota en Afganistán y de su fracaso en Irak a que esté en la era donde estaba usufructuando de los logros en Yugoslavia donde había asentado su poder es mejor este momento que el momento de Bush bueno pero que sea mejor no quiere decir que este escenario implique algún horizonte de antiimperialismo multipolaridad no es sinónimo de antiimperialismo el antiimperialismo implica la lucha de los pueblos contra un opresor la multipolaridad es que los opresores tienen disperso su poder por lo tanto no creo que sea positiva la fascinación la idealización de la multipolaridad y si me parece interesante retomar el concepto de la pluripolaridad socialista que enunció Chávez al pasar pero que la veo muy productiva porque la pluripolaridad no es que se dispersa el poder la pluripolaridad socialista es que los actores populares los sujetos populares tienden a converger en un proyecto de resistencia antiimperialista común este es el sentido y tienden a converger en ese proyecto porque tienen propósitos emancipatorios comunes detrás de un programa común y lo interesante es la palabra pluripolaridad combinada con socialismo porque pluripolaridad en sí misma podría querer decir multipolaridad formulada de otra forma finalmente entre pluri y multi más o menos lo mismo la diferencia es que Chávez habló de la pluripolaridad socialista y a mí me parece muy importante volver al concepto de socialismo yo creo que la izquierda se 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 suicida la izquierda se 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 destruye a sí misma cuando baja su principal bandera porque ¿qué es lo que diferencia estratégicamente la izquierda a la derecha? uno podría decir que conceptualmente lo que la diferencia es que uno quiere la igualdad y el otro es afín a la desigualdad bueno pero eso es un concepto vago no dice cómo se va a lograr la mayor igualdad bueno para lograr esa mayor igualdad hay que batallar contra el capitalismo y la batalla contra el capitalismo por una sociedad que termine con la explotación con la miseria con el sufrimiento de los pueblos con la crisis ambiental con la depredación de los recursos naturales y eso el capitalismo no lo va a hacer y yo creo que en este momento de auge de la ultraderecha si la izquierda no levanta con consistencia sus banderas simplemente va a facilitar que estos ultraderechistas estos grupos estos nuevos personajes casi próximos al discurso fascista sigan avanzando porque ellos dicen con claridad lo que quieren y están seguros de lo que quieren y ellos enaltecen al mercado idealizan la opresión la opresión de los más sometidos buscan confrontaciones de pueblos contra pueblos y lo hacen sin sin vergüenza enunciando sus creencias bueno la izquierda tiene que actuar con valentía tiene que actuar con solidez tiene que decir lo que piensa tiene que enunciar su proyecto porque si no lo hace no tiene ninguna ninguna posibilidad de luchar contra gente ultraderechista que habla con nitidez contundencia y actúa con nitidez y contundencia porque cuando uno es cobarde en las palabras es vacilante en los hechos si uno no se atreve a hablar de socialismo entonces tampoco estará dispuesto a la dura batalla que hay que librar contra esta oleada ultraderechista que padecemos en la actualidad así que yo creo que es clave es clave que nosotros en la izquierda y los marxistas no tengamos ningún tipo de titubeo a la hora de expresar nuestros proyectos nuestras ideas con nuestros símbolos y nuestro lenguaje y nuestros símbolos y nuestro lenguaje se resumen en el concepto de socialismo y ya vamos a ir cerrando pero había una pregunta que queríamos hacer en clave de cierre evidentemente el imperialismo el sistema imperial saquea pero también hace dumping y también genera una situación de crisis ambiental realmente catastrófica entonces ya allí en clave de cierre si tienes alguna reflexión sobre esto o sobre algún otro elemento que cabe resaltar antes del fin del programa sí yo diría que lo que cabe resaltar sobre el fin del programa es de lo que estamos hablando ahora de la alternativa de la izquierda la izquierda la izquierda se desarrolló como fuerza importante en el siglo XX con los estandartes y las banderas del antiimperialismo Lenin fue el primero que comenzó a anunciarlas Lenin comprendió muy bien que la batalla contra el capitalismo se mudaba de continente abandonaba occidente y se desplazaba hacia oriente comprendió que el futuro del socialismo como proyecto estaba conectado con las luchas de los pueblos en los países coloniales semicoloniales y comprendió y anticipó esa necesidad de una convergencia de los marxistas los comunistas los socialistas con las corrientes nacionalistas radicales de los países periféricos y por eso anunció estos principios del antiimperialismo socialista que florecieron con tanto impacto desde la segunda mitad del siglo XX y las grandes revoluciones socialistas que conocimos en esa era fueron las que combinaron socialismo con antiimperialismo esa fue la dinámica de la revolución china de la revolución yugoslava de la revolución vietnamita de la revolución cubana esa fue su dinámica entonces entonces el imperialismo no interesa tanto en el plano de su clarificación meramente conceptual ni tampoco como debate en los ámbitos rigurosamente académicos sino como proyecto de lucha de los pueblos del mundo que necesitan el proyecto antiimperialista para batallar por sus necesidades y te lo resumo en el caso más dramático de la actualidad que es el pueblo palestino la lucha del pueblo palestino es una lucha que combina el anticolonialismo con el antiimperialismo es como una confluencia de dos cimientos muy elementales de la batalla de los pueblos contra la opresión imperial en primer lugar es una batalla anticolonial contra el colonialismo sionista que es un caso ya de colonialismo tardío pero de colonialismo con una brutalidad que nadie imaginaba es el retorno al genocidio de los pueblos indígenas de América o de los pueblos africanos desde el siglo XV en adelante masacrar un pueblo para apropiarse de su territorio eso que ya parecía algo del pasado algo que podíamos estudiar en los libros algo por lo cual en las universidades de Estados Unidos Australia Nueva Zelandia y Canadá se pedía perdón bueno ha reaparecido de la misma forma con los mismos mecanismos que en el siglo XVI XVII XVIII y bueno matar niños asesinar poblaciones destruir hospitales con la brutalidad y el descaro que no veíamos desde hace mucho tiempo ¿y por qué lo hacen? porque Israel es un caso de un co-imperio asentado en el colonialismo tardío en expandir sus fronteras a través de la Nakba a través de la expulsión de sus habitantes originarios y la heroica imposible de la increíble resistencia del pueblo palestino que está suscitando ahora esta solidaridad mundial no a la escala que yo querría que todos querríamos pero una escala importante que están modificando por completo esa hipócrita imagen que tenía Israel en el mundo bueno es una batalla anticolonial típica como la que veíamos la de los pueblos originarios de América Latina típica pero al mismo tiempo lo que ocurre en Palestina es una batalla antiimperialista contra el sistema imperial no solo contra Israel hay evidentemente una una confluencia una cobertura del sistema imperial un amparo de todo el sistema imperial hacia Israel Estados Unidos en forma explícita enviando portaaviones nutriendo de armamento a todas las fuerzas genocidas que están actuando en Gaza pero también del arte del imperialismo europeo y de toda la estructura del sistema que convalida en términos diplomáticos e ideológicos lo que está haciendo Israel los medios de comunicación le han dado ese amparo al genocidio de Palestina porque forman parte de los circuitos ideológicos del sistema imperial entonces lo que vimos en el siglo XX vuelve en el siglo XXI la batalla contra el antiimperialismo es el eje de la resistencia actual y por eso la centralidad de la cuestión palestina por eso palestina no es un tema de Gaza es un tema de la geopolítica del Medio Oriente Israel especialmente Netanyahu que ya no es un ultraderechista corriente ya no es un Bolsonaro Orban Meloni es ahora un ultraderechista en acción que dice lo que hace no enuncia discursos fascistoides realiza una acción muy blindante con el fascismo lo hace y lo hace buscando presionar a Estados Unidos hacia un incendio general de Medio Oriente forma parte de toda la estrategia del ala más trumpista conservadora que quiere presionar en Medio Oriente contra Irán que quiere actuar contra Irán a fin de empujar a Arabia Saudita a que se sitúe nuevamente como subordinado del sistema imperial y contenga esa expansión china no olvidemos que los principales y las principales inversiones de China del año pasado fueron en Arabia Saudita el operativo de Netanyahu es un operativo coordinado con sectores del Departamento de Estado de Washington que quieren lograr por esa vía lo que no lograron por el mar de China rodear a China presionar a China afectar a China por este lado ya que no se logra hostilizarla lo suficiente por el otro por el otro sector esa es la estrategia síntesis la problemática del imperialismo no es un tema de meros conceptos es la batalla central de los pueblos en esta nueva década del siglo XXI y todo lo que desarrollemos estudiemos investiguemos sobre el sistema imperial tiene ese propósito dotar a nuestros militantes a nuestros trabajadores a nuestros partidos de izquierda de instrumentos teóricos para la lucha política antiimperialista apuntando al horizonte del socialismo que todos buscamos y todos anhelamos muchas muchísimas gracias Claudio ha sido un un programa muy útil a los compañeros y compañeras que nos están viendo les recomendamos que lean que descarguen el texto de nuevo abajo en el link pueden descargarlo en pdf y muchísimas gracias por la reflexión además hacer una reflexión que es muy pertinente para el presente a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden también que aquí bueno lo más importante que tratamos de hacer aquí es estudiar para transformar el mundo que vivimos por supuesto desde una perspectiva antiimperialista y definitivamente también anticapitalista porque lo uno debe ir mano a mano con lo otro nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate y de nuevo de parte del equipo de Escuela de Cuadros de Chris y de mi persona muchísimas gracias Claudio un gusto un gusto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias.